¿Llegaron todas las dosis para vacunarse contra la gripe a la provincia? Están llegando y van a seguir llegando debido a que la producción de la vacuna es continua en este momento. Recordemos que esta vacuna de la gripe se produce parte de la producción, se hace en la Argentina. Hay una etapa, la última etapa se hace en la Argentina. La idea es que en unos años la Argentina tenga independencia estratégica y pueda generar su propia vacuna a través de una empresa privada. Pero en la Argentina, hoy gran parte de lo que es el empaquetamiento se hace en la Argentina. Y este proceso hace que las dosis lleguen en forma regular y continua a lo largo de toda la temporada invernal. Pero si hoy un paciente de riesgo quiere ir a vacunarse en un hospital, ¿tiene la posibilidad de encontrarla? Claro, claro. Debe ir. Los grupos de riesgo, lo vamos a repetir rápidamente, son los chicos de 6 meses a 2 años. Todas las embarazadas. Si alguna mamá tuvo un bebé y este bebé tiene menos de 6 meses, los mayores de 65 años. Y aquellas personas que no estén en estos grupos claros, pero que con indicación del médico, por algún motivo que el médico entenderá, ya sea que es asmático, que es coronario, que tiene alguna enfermedad que lo obliga a consumir aspirina en forma prolongada, tienen indicación de vacunación antigripal. Con eso se acercan, la vacuna es gratuita y obligatoria para esos grupos de riesgo. Bien, que en Tucumán son cerca de 400.000 personas. 400.000 personas. Todos los años hay críticas de gente que dice que se van a vacunar y no encuentran la vacuna. Sí, sí, este año también hemos tenido algunas, porque pasa a veces que no es la misma vacuna para los mayores de 65 años que para el resto, para los niños que para el adulto. Entonces, puede pasar que en algún CAPS, por algún motivo logístico, y porque este tema de que las vacunas van llegando, no están las 400.000 dosis en Tucumán, sino que van llegando progresivamente. Entonces, lo que le pedimos a la gente es que no desespere, que en el CAPS le van a informar cuándo van a estar llegando a la próxima remesa, y todas las semanas estamos llegando. La verdad es que nuestros porcentajes, digamos, las tasas de vacunación son muy buenas, pero lo importante es que lleguemos a estas tasas antes de que el virus circule. Bien. Que no ha empezado a circular todavía. Lo que no significa que va a haber casos de gripe A. Va a haber, va a haber, por supuesto. O sea, se vacuna uno para poder prevenir los casos graves. Exactamente. La vacunación antigripal se hace, esta vacuna que se está poniendo tiene tres cepas, se vacuna contra gripe A, H1N1, contra gripe A, H3N2 y contra gripe B. Las tres se protegen a través de la vacuna. Y eso lo que hace es que las personas de riesgo, estos grupos que hemos señalado son los de riesgo, si llegan a tener una gripe, la gripe no sea grave o en general no tengan gripe. Ahora, el virus, los tucumanos somos un millón y medio. O sea, hay un millón, cien mil tucumanos que en líneas generales no se van a vacunar. Así que el virus va a circular entre nosotros. Ahora, lo importante es que el año pasado, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió en la pandemia, que tuvimos que lamentar más de 500 muertes por gripe, de las cuales muchas eran mujeres embarazadas en plena edad reproductiva, jóvenes, sanas, lo importante es que el año pasado con la vacuna ya de este tipo, una vacuna muy similar a la que este año estamos poniendo, no hubo ninguna mujer embarazada que falleca por gripe en la Argentina y que las personas que han fallecido, que hemos tenido en todas las provincias algunos casos, han sido grupos de riesgo que no se habían vacunado. Entonces, no hay que tener miedo, esto no es para generar pánico, pero sí tenerle todos los años el respeto. La vacuna antigripal del año pasado no sirve para este año. Una sola dosis a los chicos de seis meses a dos años no alcanza, hace falta dos y todos nos tenemos que vacunar en estos grupos de riesgo. No he dicho, pero el personal de salud también se vacuna como grupo importante de riesgo y ya se ha vacunado debido a que no queremos que ningún médico o enfermera transmita a algún paciente de riesgo internado la posibilidad de una gripe o se genere una transmisión intrahospitalaria. Esto es interesante aclararlo, a pesar de la vacunación, todos los años hay muertes por gripe A. Claro, y por gripe, A, B, la gripe es una enfermedad que en pacientes que ya tienen alguna patología de base o que están cursando alguna patología, en general puede dar neumonías y las neumonías pueden complicarse y dar formas graves. Pero si los grupos de riesgo se vacunan, yo te decía, Pedro, en la Argentina el año pasado, nadie de los que se había muerto no era de un grupo de riesgo y ninguno estaba vacunado. O sea, que si nos vacunamos, los grupos de riesgo se vacunan, las posibilidades de que haya muertes importantes o significativas por gripe son muy pocas. Bien, de los que no son grupos de riesgo, que se tienen que ir vacunar, bueno, ellos tienen que pagar, cada uno paga la vacunación, puede ir a un sanatorio privado. Sí, digamos, la vacuna está disponible en la farmacia, uno puede ir, comprarla, muchas obras sociales dan parte de cobertura sobre el costo de la vacuna, no es una vacuna cara, la vacuna antigripal, pero es obligatoria y gratuita solo para los grupos de riesgo. Claro, porque el Estado tiene obligación de cuidar a los grupos de riesgo. El Estado ha decidido estratégicamente que para esta enfermedad la costo-efectividad es hacia los grupos de riesgo, como ha decidido que para otras enfermedades la costo-efectividad tiene que ver con vacunar a toda la población, caso por ejemplo del sarampión, por ejemplo, para un ejemplo claro, la poliomelitis, etc. Y ha decidido que, por ejemplo, para HPV hay que vacunar a todas las chicas a partir de los 11 años, que esto es muy importante que todos los papis recordemos, porque como decías vos, se han incorporado muchas vacunas al calendario. La verdad es que este gobierno nacional y todas las provincias hemos participado en esto, se han incorporado y las vacunas hoy son 16 vacunas en el calendario, casi cerca de 11 se han incorporado. Y esto, por ejemplo, nos olvidamos que todas las chicas a los 11 años tienen que vacunarse para HPV, que es un virus que se transmite por vía sexual y que genera cáncer de cuello de útero. Entonces, si todas las chicas, hay que poner tres dosis, o ahora hay una vacuna de dos dosis, y esto es importante que lo hagan porque entonces cuando ya empiecen con su adultez, con su relación sexual, etc., no van a contagiarse el HPV y no tienen que tener cáncer de cuello de útero, que es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en la Argentina. O sea que eso, la vacunación contra hepatitis B para todo... Sí, yo lo decía al principio del programa, los medios de comunicación hemos ayudado mucho a esto. Y seguimos ayudando. El gobierno ha hecho mucho y los medios acompañamos para que la gente tome conciencia. También hay un acto de responsabilidad y crecimiento de la madurez cívica, ¿no? Por eso la gente... Sí, la Argentina tiene, por suerte, si bien en todos los países y en los lugares hay algunos pequeños grupos o NGs pequeñas o grupos de medicinas alternativas que no coinciden con la vacunación, la verdad es que hoy en el mundo está demostrado que en el momento que uno baja las coberturas, deja de vacunar, las enfermedades reaparecen, ¿no? Y esto lo hemos visto en Medio Oriente hace muy poco con la epidemia de polio, se ve en algunos lugares con sarampión, Europa sigue teniendo sarampión, lo hemos padecido nosotros después del Mundial de Sudáfrica. De paso, vale la aclaración, todos aquellos tucumanos que pretendan o quieran viajar a ver el Mundial, que por qué no, va a haber muchos, deben estar vacunados contra sarampión, porque existe la posibilidad de la importación de casos a partir de la llegada de gente de todo el mundo en donde tenemos circulación. Claro, los niveles de riesgo crecen. Exactamente. Cuando uno mira el mapa epidemiológico de la provincia, ¿cuáles son las enfermedades endémicas con las que tenemos que seguir peleando? Yo creo que acá es donde tenemos que cambiar un poco la mentalidad y entender que nuestras endemias han cambiado. Las enfermedades inmunoprevenibles han sido, de alguna manera, no digo derrotadas, pero les estamos dando una batalla muy fuerte con las vacunas, con los antibióticos, con los tratamientos, y lo que nos quedan son las enfermedades no transmisibles por vectores o por microbios o micobacterias o bacterias, etc., sino aquellas enfermedades que son no transmisibles. Me refiero a nuestra epidemia de obesidad, a nuestra epidemia de diabetes, a nuestra epidemia de hipertensión arterial, a nuestra epidemia de accidentes, de tráfico, que es terrible. Y estas son las enfermedades crónicas no transmisibles que son las que hoy debemos volver a poner el ojo, entender que son, que así como las otras enfermedades pueden vacunarse, estas otras también deben evitarse y prevenirse. O sea, no podemos andar en moto sin casco, no podemos andar más de dos personas, no podemos usar el auto con chicos como airbag. Todos los días veo padres que llevan a los chicos de airbag, porque entienden que no van a chocar, pero cuando choquen, ya es tarde para arrepentirse. Ahora, Ministro, yo tenía una especie de confusión, cuando la hablé de las endémicas, pensaba que no había hablado de otra enfermedad de autememia, habló de enfermedades que para mí son las emergentes, las nuevas, que tienen que ver con los cambios de hábitos sociales, con la obesidad, esto del tema... El sedentarismo. El sedentarismo. El consumo de grasas. Claro, la urbanización de la ciudad. Tenemos que poner una mirada, porque en general estas enfermedades han sido muchas veces atendidas como que no pueden ser prevenibles, que tienen que ver con la genética y entonces no se pueden prevenir. Y en realidad está claramente demostrado que la primera causa de diabetes tipo 2 es la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo. O sea, podemos trabajar en eso y hay que hacerlo. En cuanto a enfermedades infecciosas, seguimos teniendo estas dos épocas, una época de cuadros virales. Hoy estamos viviendo la epidemia de bronquiolitis con una enorme cantidad de chicos que todos los días están consultando. Tenemos casi todos los servicios pediátricos y natales llenos de pacientes con bronquiolitis. Así en estos momentos. Sí, en este momento. Claro, no se siente tanto porque el sistema de salud ha crecido mucho y está dando muy buena respuesta. Pero es muy importante la epidemia, es una epidemia temprana como la del 2009, que tuvimos también la misma situación de transmisión y vamos a tener seguramente 3, 4 semanas más de circulación importante de bronquiolitis. Eso con la gripe hace nuestro cuadro invernal, digamos. Y en el verano damos batalla con la gastroenteritis, damos batalla con la prevención del dengue, que la verdad que es una batalla que venimos dando muy exitosamente. No porque el contexto internacional haya mejorado. Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia han tenido... No, la gente ha colaborado mucho. La gente ha colaborado y creo que tenemos que colaborar aún más. Creo que todavía tenemos que hacer un esfuerzo más grande, entender que es una enfermedad que puede volver en el verano que viene, que tenemos que revisar los criaderos de mosquitos que tenemos todos en casa y trabajar entre todos, como vos decías bien, con los medios de comunicación, para entender que estas son enfermedades que tenemos que darle batalla cultural, educativa, permanente, lo mismo que los accidentes, etcétera, que no podemos pretender, más allá de que el sistema de emergencia del sistema provincial de salud haya crecido, que hoy estamos llegando en más tiempo y forma a nuestros accidentes, que llegamos a nuestras guardias, como vos decías, a nuestros hospitales, no podemos pretender que el sistema de salud resuelva una problemática de la gravedad que tenemos, por ejemplo, con la epidemia de accidentes, que es inusitada. Nosotros tenemos las terapias 75% ocupadas por accidentes de tráfico. Es una locura. Y además el gasto que le significa al Estado cada uno de los accidentes. Claro, los muertos precoces, los años de vida perdida, los años perdidos por discapacidad. Yo les contaba en alguna oportunidad que cuando uno va a un lugar donde hacen rehabilitación le llama la atención la edad, porque uno cree que va a encontrar personas mayores de edad, a partir de los 60 años, en realidad se encuentran muchos jóvenes. No, claro, eso es lo tremendo. La mayoría de los accidentes son personas jóvenes con toda la vida por delante. Ministro, llama mucho la atención cuando se descubre una médica falsa, trucha que se le llama. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, ¿falló el sistema o hubo negligencia? ¿O tenemos un sistema que hace...? Nosotros, digamos, haber encontrado esta médica falsa y descubierta tiene que ver con el sistema, porque fue la dirección de fiscalización la que frente a la denuncia hizo el estudio y descubrió a la médica falsa. O sea, que yo creo que el sistema funcionó en el sentido que la detectó. Quizá funcionó tarde, nosotros estábamos con un sumario administrativo porque parece que esta señora que trabajaba como médica lo hizo en varios lugares, algunos del Estado y otros no, parece que en alguna participación tuvo en algún hospital en el interior y estamos haciendo investigación a ver, porque había hecho algunos reemplazos. Bueno, hay un jefe de personal que frente a la documentación del título, la matrícula y todo, que parece que eran apócrifos, le habrá permitido la incorporación. Así que bueno, eso, la verdad que es bastante riguroso el ingreso de nuestros profesionales porque hay todo un sistema de... Nosotros tenemos peritos calígrafos para la firma, etc. Permanentemente hay un grupo en fiscalización sanitaria que está evaluando las recetas, recetas que parecen de otra firma, sellos adulterados, etc. Vamos a ver que hoy los sellos, no hay una ley clara que regule... O sea, que hay un mecanismo permanentemente que está funcionando que no se activa solo cuando hay una... Y todos los años, lamentablemente, aparece algún caso de algún profesional de la salud, no siempre médico, porque también hemos tenido casos de otras profesiones de la salud, que generan en general, son personas con algún tipo de enfermedad, que inclusive muchas veces ellos mismos creen que son profesionales de la salud, tienen un perfil bastante psicopático, digamos, en este sentido, y que sí, bueno, son una preocupación permanente del sistema y que el sistema hace todo el esfuerzo para que todo esto esté garantizado de que no pase. Lo saben todos aquellos profesionales que han ingresado al sistema profesional de salud, hay una serie de requerimientos, los títulos, los avales que permitan, pero debemos estar atentos a esto y debemos seguir trabajando. Bien. Cuando hemos tenido entrevistas pasadas, siempre hablamos del mismo tema, y usted nos dijo en una entrevista que Tucumán, en la universidad, produce menos profesionales de los que necesita el sistema, sobre todo en algunas especialidades. Ahora se incorporó en la carrera de medicina en la Universidad de San Pablo T, lo que significa para usted, me imagino, una buena noticia. Sí, yo creo que es una buena noticia. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, que como vos sabés, Pedro, aparte yo soy egresado de ahí, es una de las mejores facultades de medicina que tiene el país, así lo digo yo, que estoy orgulloso por Tucumán, o si no lo dice la Coneau, que es el organismo nacional. Sí, hay un reconocimiento nacional. Muy bueno, exactamente. Produce cerca, o producía cerca, de 240 médicos por año, y los produce para todo el noroeste argentino, porque no hay ninguna otra facultad de medicina, ni pública ni privada, en todo el noroeste argentino. Por eso Juan Veterano, cuando creó la universidad, dice, venimos a poner un acto de justicia para toda la región, porque se van a poder transmitir los conocimientos que de otra manera se tendrían que trasladar los profesionales a Córdoba. Pero, por ejemplo, Salta, Jujuy, Santiago, tienen facultades, pero no de medicina. Tienen universidad, pero no de medicina. En el caso de medicina, no hay universidades privadas en el NOA, no había hasta ahora. No había. No había. Y la verdad que la necesidad pedida desde los ministerios de salud de todas las provincias del NOA era de casi el doble de profesionales por año. Después cada profesional elige su especialidad, y esto lleva a toda otra lógica para buscar orientar a los profesionales recién recibidos hacia las especialidades necesarias. Así que la, pero bueno, la facultad de medicina nos escuchó, la facultad de la Universidad Nacional, y aumentó el cupo, a través de estos cupos protegidos de los valles, a través de la ampliación de un curso especial para Salta, para Jujuy, y también tiene como objetivo hacerlo en Catamarca y Santiago, para que la gente de estas zonas pueda estudiar el ingreso allá y terminar la carrera en los últimos años en este lugar, permitiéndonos que la cantidad de médicos totales sea mayor. Así que eso ha sido una muy buena respuesta, y bueno, y ahora la inauguración, la apertura de estos 50, 60 nuevos médicos desde la universidad privada, que seguramente, conociendo la trayectoria de San Pablo T, va a ser de excelencia también, viene a sumarse a todo el noroeste argentino en una de las profesiones que sigue siendo crítica. Mira, Brasil tuvo un gran problema en estos últimos años por la falta de médicos, sobre todo en el interior del Brasil, y han tenido que ponerse a importar médicos, a inventar cosas. Entonces, bueno, los argentinos tenemos que prever, porque la formación médica lleva 10 años. No se puede tomar decisiones incorrectas hoy, porque en 10 años vamos a ver los resultados de estas cosas. Bueno, para terminar, yo decía en el principio del programa que los hospitales públicos están a la vanguardia de las medicinas por la cantidad de trasplantes de órganos que se hicieron que antes eran impensados. Sí. Estamos muy contentos, la verdad, con la unidad de trasplantes del Hospital Padilla. Estamos muy contentos con que el Hospital Padilla es uno de los hospitales que más donaciones genera en el país. Ha sido galardonado por eso. Pero también estamos muy contentos con la unidad coronaria de nuestro centro de salud, con nuestras salas de parto, las materias de Mercedes, con la neonatología, con el nuevo Hospital del Este, con la terapia intensiva del Hospital Padilla, con la terapia pediátrica del Hospital de Niños. No quiero dejar a nadie sin nombrar, porque también estamos contentos con nuestra red de atención primaria. El sistema es una gran, el sistema de salud de Tucumán, el sistema público, es un gran sistema que en estos últimos años ha tenido una fuerte decisión política del señor gobernador de la provincia de apostar fuerte a la salud pública y ha cambiado la realidad de estos efectores, triplicando prácticamente el personal, mejorando los salarios, o sea, apostando al recurso humano primeramente y después a todo lo que es infraestructura sanitaria y equipamiento. Y bueno, estos son los logros que se logran después de esta fuerte decisión política. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros creemos que todavía tenemos mucho más por hacer. En la unidad de trasplante, puntualmente este año, tenemos el desafío de hacer un trasplante hepático, que es mucho más complicado. Estamos trabajando con el hospital italiano en eso. Un trasplante reno, pancreático y trasplantes infantiles, renales. O sea, que cada unidad de cada hospital tiene por delante ambiciones, metas, sueños, que hoy se nos ha permitido. Yo me acuerdo que cuando empezamos en el 2003, era difícil soñar con un Tucumán distinto. Creo que estamos viviendo un Tucumán distinto y tenemos la obligación, los que hemos vivido este cambio, de dar testimonio de eso, pero sobre todo de centrar las bases para que este cambio se mantenga en el tiempo. Bien, para que no se tenga. Ministro, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.